Venoso Ay, que rico Ay, amiga ¿Qué pasó? Es un tipo que tengo en el WhatsApp y ahora acogió a llamarme ¿Y qué? Ay, pues que es muy intenso y feo Ah, no sé Ok, bueno, lo feo me interesaría porque pues si tuviera plato no dice Bueno, pues, pero no No, pero, ¿y cuando te llama? ¿Qué te dice? No, es que yo nunca le he contestado Ay, ¿qué hago para quitarme lo de encima? O sea que no ha escuchado tu voz ¿No? Presta, a ver ¿Qué va a hacer? Presta Por fin contestas, reina Sí, es que siempre me coges un poquito ocupado ¿Y qué haces? Cagando Uy, yo te llamo más tarde entonces No, no importa, igual tengo las manos desocupadas Pero así como... Aquí habla, hermano Pues es que te iba a invitar a salir Ay, me esperas un momento, es que ya me voy a limpiar Ay, yo quiero escomer maíz Ay, sí, pero no me has de cargar ¿Qué fue? Y un telamano Ay, qué asco se me metió en la uña Mira, me esperas un momento, espera... No, no, abrace, cochina Listo, mi amor, ya Ese man no te vuelve a molestar en su vida Ay, amiga Eres mi mejor amiga Sí, sí, amiga Pero la próxima vez averigüese primero Si tiene plata Bueno, bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!